Pues qué bonito que llegue una historia que pueda mostrar eso, que un cuidador, llámese tía, madrina o madrastra, que ese nombre es espantoso, pero bueno, yo lo digo porque lo he sido, puede ser una persona muy importante en la vida de un niño. Lorena Maldonado llegó a mi vida para regalarme un montón de cosas en el proceso, muchas carcajadas, disfrutármela, tenerla clara de principio a fin y eso es un regalo que para un actor es el mejor de los regalos. Yo fui muy juiciosa al trabajar este personaje, pero sí debo decir que desde lo escrito, desde la dirección, desde lo que empezamos a crear con estos maravillosos compañeros que tuve la fortuna de tener en escena, pues fueron haciendo cosas muy chéveres que sé que disfrutarán. Pues mira que tía Allison llega a mi vida para corroborar algo que además yo he vivido en carne propia porque yo llevo 12 años con mi pareja, con Andrés, cuando lo conocí Andrés tenía un hijito de dos años y medio que es Jero, que ahora es Jerote, era Jerito, y ahí entendí, yo no era mamá aún, pero como cuidadora descubrí este expandirse de mi corazón, este sentir que quería cuidar a alguien, ¿sabes? Como que no importa los lazos de consanguinidad, cuando tienes una vocación, cuando el amor es puro, cuando es real, cuando existe, hoy que sí soy mamá, te puedo decir que tanto a Jero como a Pedro como a Alma los amo profundamente y que he tratado de estar ahí para ellos, de la misma forma no hay una diferencia realmente, entonces pues qué bonito que llegue una historia que pueda mostrar eso, que un cuidador, llámese tía, madrina o madrastra, que ese nombre es espantoso, pero bueno, yo lo digo porque lo he sido, puede ser una persona muy importante en la vida de un niño, puede jugar un rol muy trascendental, de mucha responsabilidad, y me parece una oportunidad para conciliar esto que a veces nuestros paradigmas mentales o nuestros propios obstáculos no nos dejan ver más allá. Pues yo me llevo de esta historia a más grandes amigos, trabajar con Rodrigo, bueno, con todas las personas que tuve que trabajar, fue fantástico, son profesionales increíbles y eso es un regalazo, poder compartir escena con actores generosos, profesionales, talentosos, qué más se puede pedir, entonces, y además, por si fuera poco, terminar teniendo una amistad, entonces, que yo sé que va a ser para toda la vida, pues eso es un lujo. Eso es como cuando uno acaba de parir un hijo y ya le están diciendo si va a querer tener otro hijo, no, déjenme disfrutarme este momento, estoy disfrutándome este momento. Bueno, a todos los lectores, seguidores de Quién y Qué, de su servidora Manuela González, un saludo muy, muy especial. Gracias.